Un programa de Televisa difundió una nota sobre que Luis Miguel está muerto. Se trata del programa de espectáculos, Intrusos, que conducen a Talas Armiento, Aurora Valle, Marta Figueroa y José Origel. La entrevista fue con la vidente colombiana de Seret, Sabárez, quien asegura que la persona que actualmente es Luis Miguel es solo un impostor. Para ella, Luis Miguel murió alrededor de los 15 a 18 años, a manos de un político poderoso que ordenó su asesinato. Pero la vidente asegura que está sepultado en un lugar alrededor de una masa de agua. El color de los ojos de Luis Miguel no es el mismo color de los ojos de Luis Miguel, aseguró. La textura del cabello de él y la piel no es la misma que Luis Miguel, dijo. Indicó que los rasgos de Luis Miguel ya no son los mismos. Además, confirmó que Marcela Basteri, es decir, Honorina Montes, sí es la madre del cantante y está en Argentina, por lo que no se explica por qué el sol no va y la busca. Esto pone en duda más que el actual Luis Miguel en realidad es un impostor, el vídeo sigue leyendo. Atacan a familia, en presencia de menores de dos. 4 y 5 años, muere menor de 17 asesinan a chofer de Uber tras salir de comer de su hogar. Germán Cano, ex de León, es el quinto mejor goleador del mundo video. Pero, Natalia iba con su bebé en brazos. En el camión cuando fue asesinada a balazos se le sacaba la fiesta e para olvidar a su sexe niño de 7 años. Haya cuete en la calle, lo lleva a su casa, le explota y pierde el ojo de Ana. Conocer detalles del contrato que ofrece América a Boseli. ¡Suscríbete al canal!